Fue un joven de 23 años durante una excursión al cajón del Maipo al golpearle una roca en la cabeza. Un amigo de 24 años resultó con heridas múltiples. Sorpresa por el frente de frío y viento que hizo descender ayer los termómetros en Santiago hasta los 11 grados, pero atención que los próximos días podría superar los 30. Suecia investiga el doble atentado cometido anoche en la capital, Esocolmo. Solo explotó una de las seis bombas que el terrorista llevaba a osadas a su cuerpo. Éxito de público en el festival El Abrazo, en el que participaron artistas de cine y Argentina, Charlie García y Jorge González, los más destacados. Y esta tarde se decide el nombre de los equipos que disfrutarán la final de la liguilla. Los duelos serán Universidad de Chile contra Unión Española y Audax frente a Guachipas. Santo Tomás, admisión 2011, presenta Teletarde.